Música Para Maella esta fiesta supone algo muy importante, empezó con una cosa pequeña hace 19 años y ha ido creciendo con mucho impetu de la gente en querer trabajar, nos juntamos hasta incluso tres generaciones, hay jóvenes de 16 años que lo han hecho por primera vez, están sus padres, incluso están sus abuelos, a lo mejor o bien participando haciendo una sartanada o bien en la comunitaria, la verdad que es una fiesta popular, mejor dicho, y que ha tenido muchísima aceptación. Hoy podríamos decir que estamos batiendo récords, estamos superando las 2.000 personas concentradas en un evento como este y la verdad pues que bueno, el día nos ha acompañado, que es lo mejor que puede haber también y nada, así estamos, espero que todo durante el día se pueda desarrollar con la misma tranquilidad que se ha desarrollado esta mañana y sobre todo la principal fuerza para que pueda salir adelante es la colaboración de la gente, no solo de la comisión que hace una labor muy importante y que cada año se va superando y va siendo crítica en las cosas que consideran que se puede cambiar, sino que además también en las padrillas o las peñas que están participando porque se hace un llamamiento a que cuando se tiene que montar todo o cuando se tiene que desmontar pues participen incluso en servir y ayudar al emplatado de los platos para la comunitaria, la verdad que es una colaboración muy buena de todo el municipio. Este llamamiento pues es que no solo es la gente del pueblo, la verdad es que hay un llamamiento a gente de otras poblaciones porque claro, si estamos ya alcanzando esos 2.200 personas es que ya no tiene tanta población y más si tenemos en cuenta que hay población inmigrante que no participan porque no es de su cultura y tal, pues claro, es que tiene que haber un llama a mí, es que ha tenido que ser un éxito a través de Comarcal, incluso tenemos gente de Barcelona, gente de Zaragoza que ha venido y que ha participado. Yo creo que en todas las cuadrillas debe haber alguien de fuera. Un día muy especial, que nos lo pasamos todos muy bien y es muy bonito. Pues estamos intentando que quede bien porque aún estamos huyendo un poco y va a ser un poco complicado que lo hagamos, pero yo creo que en 4 o 5 minutos podemos llegar al objetivo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo bien. Muchos años hemos quedado segundos, a ver si este año podemos ganar y vamos a por todas. Un día muy bonito y la gente pues que se anime a venir y que es muy precioso este día. La verdad que es muy emocionante y que pasan los años y la ilusión sigue estando y que esperamos este día con mucha ilusión. Hemos echado lo de siempre, sobre todo mucho cariño, que eso es lo que es nuestro ingrediente especial. También hay carne aparte de cariño. Hay costilla, conejo, pero hemos echado un poquito de sangría, que eso la verdad es que da un toque muy increíble. Y el aceite del adobo que también queda bastante bien. El aceite del adobo, nuestros mayores nos decían hay que echarlo, pues ahí nos lo hemos jugado. Yo creo que va a quedar muy bien. Es el primer año que lo hacemos, a ver si tenemos suerte. Primero le hemos puesto la carne, conejo, cerdo y pollo. Luego le hemos puesto las verduras, pues pimentón, cebolla, judía y algún ingrediente secreto que no podemos desvelar. Pero luego le hemos puesto la patata y el arroz y el agua para que empape todo. Los obligatorios son conejo, costilla de cerdo y pollo. Y luego pues arroz, patata. Y sobre todo las verduras, porque el sofrito es de verduras. Entonces la cebolla, pimentón rojo y verde. Y después ya puedes poner judía, patata, de todo. Espárragos, hay gente que pone caracoles, hay gente que pone alcachofas. Puedes poner acelgas, puedes poner coliflor, de todo. La verdad que sí, yo creo que si quieres conocerme a ella, esta es la fiesta ideal para venir y conocer a todo el mundo y conocer la tradición. Juntamos por cuadrillas y es muy bonito. Y si no es por cuadrillas puedes ir a la comunitaria, que está muy bien y puede venir todo el mundo, desde el más pequeño al mayor. La peña es los guapos. Somos la peña de estas, pero se han puesto un nombre de furtivos. Pero somos estas, la peña es de las chicas, pero los que han cocinado han decidido cosas. Es espectacular. Este año hemos superado todas las cifras, porque hay más gente que nunca. El día muy bueno también, o sea que espectacular. Le ponemos arroz, las verduras, hueso de jamón, que le da un sabor muy bueno. Y pues bueno, más cosas, por ahí quede muy buena. Y cada uno su secreto. Cada uno pone una cosa que le da el toque y cada uno es diferente. Y la verdad es que es una fiesta súper bonita, porque se junta todo el pueblo y parte de la comarca. Entonces es súper bonita, porque es una convivencia muy bonita. Más gente en la sartanada que gente ahí en el pueblo. Entonces es muy bonito. Que vengan todos, que nos lo pasamos muy bien, se comen muy bien y después hay una fiesta. Que viene todo el mundo y te lo vas a pasar genial. De aquí somos casi las chicas, pero bueno, los demás son de Don Aspe. Y bueno, tenemos gente de Favara, gente de Caspe, gente de Zaragoza, tenemos gente de Alcañiz. Nos hemos juntado aquí un poco de todo. Santa Coloma de Gravanet. De Zaragoza, de Logroño. Vamos, invitamos a todos los amigos siempre que vengan, porque es un día muy bonito. Desde pequeños estamos aquí y es un acto muy bonito del pueblo. Y estamos en la peña... Peña Fenaz. Y la peña Los Esbirros. Y ahora hemos hecho nuestra peña, que son los cuatro gats, que significa que somos cuatro gatos. Vamos, vamos, es que el que viene va trayendo amigos, va trayendo amigos, va trayendo amigos. Y cada vez pues estamos más. Lo de este año no se había visto tanta gente tampoco. Desde que empezó, que la empecé yo la primera sartén, la primera la hice yo, ya se animó la cosa y fuimos para adelante, para adelante. Y así está la cosa. Con que es la fiesta mejor del año, porque aquí están los mayores desde el más grande al más pequeño. Y todo es una fiesta que es todo juntos. Lo pasamos muy bien. Ponemos de lo que se ponía antes, cuando se iba al campo, que es la tradición de antes, la sartané que le llaman, que es cuando hacían, pues cogían un conejo de monte, cogían una liebre, cogían cuatro tordos. Pues ponían de todo esto, pues lo ponían siempre, contra más se echaban mejor salía. Y todo esto, pues lo ponían siempre, contra más se echaban mejor salía. Y todo esto, pues lo ponían siempre, contra más se echaban mejor salía. Lleva 19 años y ya está todo ya muy bien organizado. Y el cocinero se ha jubilado y hemos cogido el relevo gente más joven. Y ahí estamos. Costilla de cerdo, lleva conejo, verduras, patata y arroz. En la humanitaria viene gente de la comarca y luego los particulares son amigos y conocidos. Y esto, pues este año estamos sobre 2.100 personas, más o menos. Bueno, la verdad es que es una fiesta ya que se nota que ya tiene tradición, se nota que la gente apuesta. Y la verdad es que siempre es muy importante, creo que es la 19 edición y cada año va más. Eso, bueno, pues hacer encuentros de estos en el cual la convivencia es lo principal, lo primordial. Que las cuadrillas tienen además el hincapié de hacer esa sarténé para después poder optar al premio. Siempre es bueno, es positivo. Y si además el tiempo acompaña como un día como hoy, pues bueno, siempre de agradecer. Por supuesto no deja de ser también un espejo de darnos a conocer, de que la gente pueda venir a los diferentes municipios de nuestra comarca, especialmente a Maella, y pueda estar con nosotros y ver realmente que en los núcleos, en las poblaciones rurales, la calidad de vida que hay es inmejorable, por no decir insuperable por ninguna otra cosa. Y poco a poco, pues vamos ofreciendo servicios también de muchísima calidad. Y cultura, tradición y fiestas como estas, pues es muy importante. Yo he venido otros años, ha habido otros años que ha coincidido con la fiesta que tenemos nosotros en Sipra de San Marcos. Este año ya con antelación, pues intentemos que no coincidiera, porque bueno, al final siempre hay muchas personas de los diferentes municipios que se pueden trasladar uno a otro. Y yo creo que este año ha sido el primer año, puedo decirlo, que he llegado hasta casi al final, porque nunca llegaba, siempre vas conociendo gente, siempre te vas parando y al final se hace la hora de la comida. Entonces este año he tenido la oportunidad de, además es el año que han batido récord de cuadrilla, de poder llegar hasta el final, de poder charlar y hablar con cada uno de los que estaba realizando el guiso, y siempre es agradable. Entonces, por lo tanto, satisfecho, contento y animar y disfrutar a los mayores y mañana de esta fiesta que tienen y que sigamos. ¡Suscríbete al canal! Fiestas son del pueblo, pero si además ves que están preparadas por el pueblo, que está involucrado todo el pueblo, pues es una maravilla. O sea, aquí hay mucha más gente involucrada de los que están empadronados en Maella. Está muy bien, los más jóvenes también están ahí haciendo sus platos, o sea, que está muy bien. La verdad es que es un día para disfrutar. No sé si invitaron a más gente, porque aquí no cabe más gente. Han hecho récord este año, hay 2.200 personas inscritas, y me parece que es un lujo y está muy bien organizado, la verdad que sí. El primer premio a Trini Monzón. Los guisantes, la alcachofa, pues bueno, el espárrago que los amigos tienen, todos los recaptes que hay para la sartalada que se hace en el terreno de Maella. Pues como alcachofas, habas, que no hemos puesto habas ni acelgas, porque algunos también, pero es igual, pero se hace una sartalada, es la ilusión que haces de hacerla para la gente, porque al fin y al cabo somos una peña, una colla, que no somos peña, pero son amigos de Maella, que es la Trini, la representante nuestra, y eso, pues bueno, con mucha ilusión todo. Y lo más importante es que tú lo hagas todo con ilusión para que los que vengan de fuera, porque hoy hemos tenido mucha gente de fuera, de Zaragoza, de Mazaleón, de varios pueblos, y hemos estado 20, y con la ilusión de que todos se vayan contentos. Y a nosotros les vamos contentos con nuestros camón que nos quemó. Vamos a hacer juesga, eh, vamos a hacer juesga con esto. Va a ser para tres o cuatro juergas al mar, a la plana, al mar de la Trini y Modena, a la plana.